Hoy nos viene a visitar la abuela de todos para contarnos las papitas del Congreso y en qué está nuestro sexto retiro. Está aquí Pamela Giles, señoras y señores. ¡Qué aparición! ¿Dije todo bien la presentación o no? No sé, ya tengo un deterioro cerebral y auditivo, así que... ¿Por qué estás con deterioro? Tome asiento, por favor. Pamela, había leído... Mira cómo saluda así como la Miss Chile, qué buena. Totalmente, porque además vengo con mi banda. Muy bien. Pamela, había leído que te hicieron mal una operación, no pensé que ibas a bajar por la escalinata. Eso lo leí ayer. Pero es que ese entrenamiento lo da justamente los años de televisión. Porque uno puede fingir, cuando uno es cojita, como yo quedé, uno puede fingir que camina más o menos bien. Y mal operar esas cosas en Chile son como querellas, demandas, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, pero fíjate que justamente un diputado tiene menos posibilidades en este caso de hacer una demanda por esa situación, que fue un accidente que yo tuve en la Cámara, justamente, en el famoso pensador, con una que... me quebré en dos partes la tira y el peroné. O sea, como... Estabas ahí, yo me acuerdo de esa imagen. Horrible. Te caes así, pero venías corriendo, no, fue, pero una caía y dos tira y que venían al tiro. Claro, fue un empujón que me pegó alguien, ¿no? ¿Quién fue? No, queremos el nombre. Fíjate que este programa se ha transformado en un espacio muy revelador. Tú sabes que sacamos... Alguien confiesa acá y salen todos los medios. Bueno, yo voy a revelar el nombre en un futuro programa, no será hoy. Veo que quiere venir más Pamela Giles, ya está. Confirma en el equipo de producción. No ha venido nadie dos veces. Así que viene un diputado dos veces. Lo reconozco, me gusta el formato. Miren, le gusta el formato. Oye, hay un diputado que ha venido dos veces y se ha mandado una. ¿Sabes quién es? ¿Cuál? Ah, pero es que Andrés es genial. ¿Tú eres amiga de él? Andrés, es que yo más bien trabajo la enemistad. A ver, a ver eso. Cultivo enemigos. Sí. Más que amigos. Entonces no me atrevería a decir que soy amiga de Andrés, pero dentro de este cultivar la enemistad, con Andrés hemos hecho algunas maldades juntos en la cámara en más de alguna oportunidad. A propósito, mi especialidad, Pamela, es desordenar la entrevista. No me aguanto preguntar esto en este momento. Ya veo que a nadie le interesó lo de mi horrible accidente. No, pero, perdón. No, es que dijiste que un diputado no puede querellarse. Ahí me quedé pegado. No, que en ese caso y en esa situación, como se trataba además de el instituto con el cual hay un seguro de la cámara, había una serie de situaciones que no hicieron posible que... Que te molesta, pero eres como esa persona que se equivocó de cadera, una persona que... ¿En qué se equivocó la persona? O sea, las caderas las tengo bastante bien, no he recibido... Lo recordaba por una noticia. ¿Te acuerdas que alguien se equivocó? Sí, un ministro de la Corte Suprema. Eso. En tu caso, ¿qué te operaron? Estamos haciendo retrotribunales. Sí. Colaboremos con la comunidad. ¿En qué se equivocaron? ¿Qué es lo que hicieron más la operación? ¿Pegaron la tibia al peroné, al revés? Mira, para no entrar en detalle, me dejaron con cinco centímetros menos de pierna, es decir, reinguita. ¿Pero cómo te podís reír? No, si no me voy a reír, pero mi papá, el mago Larraín, siempre ha sido un personaje que era así. La abuela, la abuela. Pero tú estás caminando bien, te vi ahí como mis chiles. Por eso, pero si tengo que hacer un esfuerzo, es un esfuerzo de actuación, porque en realidad tengo cinco centímetros menos, lo que tu papá hacía, yo lo tengo en la realidad. Pero no es eso lo peor, lo peor es que me quedó la patita, no te rías. Te noto que te estás riendo. Me quedó la patita. Peor que le diga uno no te rías. Y lo peor es que, para que no te rías, me quedó la patita izquierda chueca. Porque me quedó salida del eje. ¿Entiendes? O sea, la patita se me vañando para atrás, voy a terminar con la patita así como el exorcista. Ahora, tú estás peleada igual con izquierda, derecha, ya hasta altura de la vida, ¿o no? ¿Pero qué tiene que ver con la pata? Porque creí que no te rías la pata izquierda. Bueno, lo de la pata, lo terrible que tiene es el dolor. Ya, te duele. Entonces yo ando caminando por la cámara así. Todo el día camino. ¿Por qué caminar? Porque eso me quita el dolor, porque resulta que si me tomara los medicamentos que me tengo que tomar para el dolor, que son fuertísimos, no sé, sería como la diputada... ¿Droga? Claro. ¿Te estoy cafaciente? No se podría. Puta, ¿y tú qué has liderado que haga antes de droga? Salís para atrás. Lo que quería preguntar en mi desorden de entrevista es lo siguiente. Uno siempre escucha como público que se pelean los diputados en la cámara, pero después se van a tomar café juntos, una política de antes. Tú has tenido unas mochas y la carolcariola la recuerdo gritándote. Después no te has tomado un café con la carolcariola. No, yo no me tomo. Esas peleas son de terror. No, yo he tenido peleas gloriosas en la cámara. Y después se ven, se cruzan y no se saludan. ¿Qué es exacto lo que pasa? Es que depende, depende. Por ejemplo, no sé si tú te acuerdas, ya que te acuerdas de lo de la cadera del ministro de la corte. Sí. Te acordarás que yo entré a la cámara en mi primer periodo y al mes, en abril, yo me agarré a combos con el diputado Rutia, que es un diputado que mide un metro y noventa y cinco y tiene unas manos del puerto de tu cabeza. No quiero decir... ¿Ya? O sea, fue... ¿Te acuerdas de esa situación? Me acuerdo, me acuerdo perfecto. Espérate, ¿tú rompes una cosa delante de él o eso? No, esa es la vez en que me agarré con las mujeres, cuando estaba Chadwick. Oye, que tenéis mochas, pero estamos... No, tengo mucha mocha, mucha mocha. Oye, y el griterío de la cara al cariola y que no solo fue de la cara al cariola, claro, no, después no me voy a tomar ningún café. Y me parece, además, adicionalmente a ese tipo de mochas, me parece que esa especie de sororidad de boutique que tienen algunas parlamentarias, en que solidarizan solamente con los líos de alcoba de una parlamentaria, pero en otros casos como que no son tan sororas, como que les gustan los líos de camas, así de ahí solidarizan. Es el típico, para unas cosas sí, para otras no. Claro, una sororidad media rara. Oye, y me desordené con la bauta, si me ayudan allá que me fui para otro lado, teníamos un orden de preguntas. Yo soy la abuela. Sí, por supuesto. Tuvo un accidente, me peleo mucho con la gente, pero a la vez soy tremendamente transversal porque he logrado un retiro tres veces, ya en la cámara, un retiro del 10%, que le ha salvado la vida a mucha gente. Sí. Y hay un sexto retiro que se vota probablemente en los próximos días. Sí. Yo, yo, perdón. ¡Sexto retiro! Perdón. ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! Ya sé, el, 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 oye, este... Momento, ¿no? Sí. ¿Sabes algo? Ya. ¿Puedo, no? ¿Qué cosa? Porque a mí me dijeron, espero no estar equivocada, que tú eres partidario del sexto retiro. Mira, yo... Yo pertenezco, yo quiero, quiero ser transparente. Estoy rodeado... ¡Sexto retiro! ¡Vamos, las masas! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! Oye, yo pertenezco, estoy rodeado a un mundo de pechugones donde todos dicen todo el día que no podemos dañar la inflación del país, que nos va a ir mal y todo. Pero quiero, quiero, quiero decir que estoy súper de acuerdo con eso, pero voy por el sexto retiro. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡No, la pata, la pata, la pata! ¡No, la pata, la pata! ¡Sexto retiro! ¡Salta, mierda! ¡Retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! Guardemos la postura. Y voy a pedir, perdón, lo que pasa es que el equipo periodístico, muy bien, quería mostrar el momento cuando te agarraste ese video, veámoslo, el video que ella contó, y después, Tamara, me ayudas con el guión que se me fue todo, me perdí todo. Ahí está, Urrutia, sentadito. El que está sentado, el canoso. Y los ocho me separan. Y ahí me llevan. Y le metiste un mangaso. Bueno, pero si él salió diciendo que yo le había roto un brazo. ¡Ah, de veras! ¡Qué buena! Oye, ya, entonces, hablemos de esto retiro. Posibilidades de salir, Pamela, de que esto salga. Vino acá, Ollarzo, hace un mes, tres semanas, y dijo, mira, RN dejó libre y todo, pero siento que de un mes hasta ahora se ha desinflado la cosa. han asustado mucho con la inflación, el marco central. Yo creo que tú acabas de hacer un aporte saltando ahí, gritando sexto retiro. Hay que entender el que el gobierno... Tú crees que yo motivo a los diputados. Sí, yo creo que tú vas a ser clave en esto. Yo creo que acaba de... ¡Somos portados para allá en la última noticia! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! No, bueno, pero sí, mira... Perdón, el lunes viene Marcel, viene Marcel, y de ahí voy a comprometerme. No, pero probabilidades reales, Pamela. Mira, los retiros los ha conseguido la gente, te estoy hablando en serio, y los retiros todos eran imposibles. A estas alturas en que estábamos a punto de dotarlos, todos los retiros eran imposibles. Y los retiros los logra, primero, un acuerdo transversal de diputados que hoy día efectivamente está más difícil que nunca porque todo el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, se dieron vuelta a la chaqueta y le dieron la espalda a los retiros que los ayudaron a llegar al poder. Entonces, el gobierno ha hecho todo lo que ha podido y lo va a seguir haciendo para estar abajo al retiro y no solamente para estar abajo al sexto retiro, sino que para deshacerse en la Convención Constitucional actual de la posibilidad futura de algún retiro. la clase política. Ahora, eso no es imposible de cambiar porque efectivamente la Renovación Nacional dio libertad de acción. La UDI también. La UDI dio libertad de acción y hay que pensar que los diputados están siendo presionados por la gente que les dice usted me prometió retiro si no vota por el retiro entonces olvídese de la relación. Igual en los retiros anteriores había una presión electoral que los países estaban súper presionados y todo. Ahora viene una municipal que está un poco lejana. Claro, y por eso el gobierno además se preocupó mucho de que no se votara el retiro antes del 7. Sí. ¿Cierto? Porque igual. Ahora, yo creo, Nicolás, y con esto termino. Y pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema. Si tú quieres, si no volvemos al sexto retiro. Pero yo te quiero decir que el problema que tiene el rechazo del sexto retiro es que yo creo que el rechazo del sexto retiro va a significar que la gente se vuelque masivamente por rechazar la constitución en diciembre. Yo creo que esa es la consecuencia lógica y evidente que va a tener si es que el parlamento rechaza la clase política que es la que está siendo rechazada hoy día masivamente. ¿Cierto? Claro, 2%. Ya no tenemos a nadie de los políticos. Claro. Y si es que entonces se produce que esta clase política que la gente detesta le niega su derecho a su propia plata en este sexto retiro yo creo que está más o menos definido que en diciembre vamos en contra de la constitución. Ahí está. Bueno, oye, peleemos la clase política. Por favor. una sección famosa tuya que se llama la pizarra de la abuela y aquí tenemos una pizarra digital para no hacerte parar y entonces tiramos la pizarra y vamos a ir poniendo fotos para que tú me digas en qué está. tenemos con la pizarra en la entrada, por favor. Ahí está la pizarra de la abuela de la abuela, de la abuela. ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! ¡Sexto retiro! Quiero decirle a mis familiares y amigos pechugones y todo que yo sé todo esto es la inflación y todo. Solo quiero decirles de corazón lo siguiente. Tenemos tres retiros que provocaron la inflación y este es el sexto nomás denos eso nomás pero si no provocaron ninguna inflación además dile a tus amigos pechugones la provocaron la abuela aquí le dice que no provocó la inflación fue Marcel que era presidente del Banco Central y que se puso a emitir para prestarle la plata a la... Bueno vamos con la pizarra ¿qué es la primera foto que vamos a poner en la pizarra? No me digas que va a poner el mago Valdivia no porque esto es de política aquí no vamos a... Franco París pero te sabes que el video más visto en las votaciones entonces ahora tú diciendo jamás me votaré por papitos corazón perdón ¿te gusta mi miración? Espera te mostraba en el video todo y decía tú yo entiendo que votaste porque ellos el sexto retiro ¿te arrepientes de haber dicho de eso el papá corazón? ¿o cómo se lo explica a la ciudadanía que ve la incongruencia de la política? No les explico nada Nada No no miren en primer lugar sería largo y latero pero bueno pero resumen brevemente brevemente primero no había ningún video pero yo entiendo que tú te estás refiriendo a un tweet ese tweet era uno un montaje algo que yo no había dicho nunca ya no no existía un tweet mío era un tweet que me y hay un segundo tweet que es real en que yo digo efectivamente hago una relación digo que yo no me juntaría con alguien que tuviera un problema de deuda de alimento y cuando yo hice esa franja en primer lugar la hice para el partido de la gente efectivamente solicitado por Franco Parisi y me aseguré de que Franco Parisi tenía resuelto su problema de alimento entonces a mí me parecía que el bien superior era la posibilidad de tener un espacio en la televisión que muy generosamente me cedió Franco Parisi en su franja para poder promover este sexto retiro en contra del cual está toda la clase política prácticamente ya muy bien muy buena la aclaración Pavela y una opinión nomás del partido de la gente que está desarmada no tienen plata y todo ¿lo ves con pena o debe ser normal? Mira yo tengo una buena opinión leve porque la verdad es que conozco muy poco a Franco Parisi y muy recientemente pero tengo una muy buena opinión de sus atributos políticos yo creo que él es una persona que tiene un potencial importante y que ha intentado ser un partido que es en mi apreciación bastante más democrático que la mayoría de los partidos en que solamente le fue como a las carabinas como dices tú tan mal como a un partido socialista que tiene 90 años de historia quedaron pesando lo mismo con el PDG el PDG con todos los problemas que hubo en esta elección en que en realidad a toda la clase política le fue mal salvo los republicanos pesa hoy día el PDG más que el partido del presidente de la república pesa tanto como el partido socialista o sea yo creo que tienen un potencial y por supuesto que han tenido una cantidad de problemas la bancada yo creo que en el parlamento ¿quién no ha tenido problemas? pero yo he sido también testigo y en eso me gustaría decirte del bullying que les han hecho yo creo que el que está en este negocio Pamela tiene que saber que el bullying cualquier tropezón viene a bullying no lo vas a saber tú pero es especialmente curioso con el PDG porque les hace el bullying al mismo tiempo que les piden los votos esta buena reflexión sigamos con el bullying televisivo de la pizarra de la abuela el balón de gas este episodio hoy día lo conoces por supuesto claro porque una cosa es hacer un piloto que está bien pero 591 millones y que toda la plata está en distribución y en bodegaje ¿cómo no lo iban a hacer antes? ¿para qué gastar los 600 millones? bueno esto es tan atroz que yo creo que debería significar si hubiera un mínimo de decencia en el ejecutivo debería significar la salida del ministro de energía en las presionadoras claro entonces el gobierno que está tratando de hacer cuando se dio cuenta que lo más probable es que esto tengan que tomar una medida de ese tipo es tratar de echarle la culpa a NAP pequeño problema NAP advirtió que esto iba en mal rumbo lo advirtió frente a la cámara lo advirtió públicamente entonces y George está como coordinador del proyecto no sé bueno pero es que ya es un chiste decir si George debería haber salido hace 6 meses del gobierno pero parece que acá nadie paga nada tú sabes que le acaban de poner 18 años al gallo que invadió el Capitolio allá por amenazar la democracia acá quién paga con cárcel eso no ha cambiado todavía pero yo creo que van a empezar a ocurrir cosas porque es imposible sostener o sea tuviste que detuvieron a Frey hermano hoy día fueron a Oscar a la casa de la Sorina claro y echaron al último último hermano del último de la fila de la avanzada presidencial también por lo que pasó en Iquique claro le moderaron a alguien no sé a alguien echaron al asistente quien te acargó el público con Iquique a un pelabialista y despedir ya tenemos los fotos pero en el fondo claro acá deberían salir Giorgio Jackson y el ministro de energía esa es la cuña ahí está tenemos más tenemos más que Carolina Toa ministra del interior Carolina Toa seguramente va a ser candidata presidencial por lo menos ella está trabajando para eso cierto claro va a ser candidata presidencial y el episodio que le enrostraron Zogimich aunque la chiquilla que lo dijo no lo conoce a nadie pero se puso como de moda recordar las boletas de Zogimich Carolina Toa ¿irá a terminar dañando a la Pamela tu sapiencia política? bueno yo creo que ella va a ser candidata presidencial sin ninguna posibilidad de ser presidenta o sea va a ser candidata presidencial de un sector que va a perder ¿ya? y yo creo que lo que dijo esa persona que tú señalas que es una vicepresidenta del PPD es es la verdad es básicamente la verdad claro es la verdad lo que dijo Paz Suárez cuando metió boletas nadie se enojó claro lo que pasa es que ahí y lo que responde Toa es que ahí hubo una investigación que eso ya fue tratado claro lo que pasa es que esa investigación hubo un pacto político de toda la clase política esta clase política que no entiende por qué le fue tan mal en la elección del 7 de mayo cuando venimos hace años con estos líos de platas políticas turbias en los que se pusieron de acuerdo toda la clase política del partido comunista hasta la UDI en ese momento para que no hubiera querella frente a impuestos internos y por esa razón es que no se pudo llevar más adelante esta investigación de platas que quedó absolutamente comprobado que efectivamente recibió Carolina Toa cuando era presidente del PP y perdón platas de Soquimich platas turbias no tienen mira me han buscado me han dado vuelta la abuela me han revisado por todos lados atenta quiero que esté muy atenta con la siguiente foto Mario Marcel pero pero no me conteste vamos a ir a un breve consejo comercial como en la mejor época de primer plano y volvemos con la opinión de Pamela Giles de Mario Marcel estamos con Pamela Giles un viernes en la noche disparando como en sus mejores años en programas de la televisión le pusimos la foto de Mario Marcel en la ¿cómo se llama? en la pizarra de la abuela y te estás como preparando ¿qué opinas de Marcel? no sé yo Marcel que le habrá pasado en su vida privada íntima tal vez familiar no sé pero Marcel que empezó siendo este campeón este choro de las pampas del gobierno era como el adulto a cargo prácticamente del gobierno yo creo que se ha ido descapitalizando yo creo que hoy día por ejemplo frente a los empresarios que eran los que encontraban que Marcel era fantástico no pasa lo mismo yo creo que ha ido perdiendo el respeto de los sectores en el caso de los empresarios ¿por qué aspecto sería? porque dentro de todo las cifras macro que él presenta dentro de todo este gobierno de izquierda Boric y todo que prometía poco menos que sacar toda la plata a la calle y nos acercábamos a Maduro la sensación es como que Marcel habría mantenido la casa un poco ordenada cuando dice que los empresarios la están quitando eso ¿es porque apoyó la reforma tributaria que no salió? ¿por qué aspecto eso? no, yo creo que básicamente es porque no ha sido capaz de cumplir con los números que se le exigían o sea se suponía que era el alumno capo y resultó un alumno porro que no fue capaz no ha sido capaz de controlar la inflación pero peor que eso había cosas que ni siquiera se esperaban como por ejemplo el aumento del desempleo que es un aumento bien importante y que no y parece que Marcel no lo ha podido parar al contrario va creciendo va a llegar a dos dígitos y tenemos una situación que se proyecta muy compleja entonces yo creo que Marcel aparecía como un capo de la economía y resulta que se le han ido todos los todos los números a ni que decir del crecimiento al sexto retiro y con la foto de Marcel que es lo que estamos analizando y yo yo entiendo todo el tema de las cifras macro tú dices que no pero toda la galería de científicos dicen el sexto retiro salimos para atrás tú cuando dices no es eso tú te respaldas en cifras para decir no 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 aquí Marcel está equivocado nosotros estamos en lo correcto un sexto retiro no provoca más inflación tenemos una cifra para apoyar sigo apoyando el sexto retiro pero te pregunto para el debate tenemos varias cifras pero para que tú te tranquilices si tú quieres algo concreto preciso indiscutible cierto algo que nadie pueda decir bueno muy simple el año en que hubo dos retiros hubo la mitad de la inflación que existe hoy día listo listo sexto retiro sexto retiro sexto retiro sexto retiro o sea perfecto eso es lo que quiero te agrego lo siguiente veo que a nadie le importa pero hace dos años que no tenemos retiros y tenemos hoy día el doble del doble de la inflación del año en que hubo retiros entonces es impresentable es imposible que alguien que conozca ese dato que es inapelable pueda suponer que la inflación que tenemos hoy día tiene algo que ver con el retiro mándenme a hacer diez de estas bandas que me las llevo hoy día a todas las familias por favor sexto retiro sexto retiro sexto retiro sexto retiro Pamela vamos a los presidenciables ya vamos a los presidenciables ya dijimos una una Rodolfo Carter mira está respirando está respirando está respirando Pamela vamos está esperando la cámara veo veo un gobernador de Valparaíso o es de Santiago no sé no sé veo un gobernador de Santiago mira yo creo que Carter no va probablemente a llegar no lo digo taxativamente pero es altamente probable que no llegue a la presidencial porque la derecha de los pechugones lo van a aplastar el poder fáctico porque los poderes fácticos lo van a aplastar y le han impedido crecer y creo que es altamente probable que no es del establishment no es de él no pertenece digámoslo ellos lo consideran un roto no es de los elegidos no es de la fronda aristocrática no es de no es ni quiere ser no es de los la raíz ay perdón yo creo que él es muy valioso él tiene un tremendo potencial pero fíjate que quienes cree la abuela que se crea en la lista política tú sabes que la abuela se crea en la lista política si la prueba de giles porque te vamos a ir mostrando fotos ¿quieres esperar la foto o quieres lanzarlas tú más? quiero lanzar porque no sé si me voy a dar las fotos si usted la lanza si tiene foto me la lanza si no la dejamos yo quiero lanzar porque me tinca que no tienes esta foto porque yo te voy a decir una cosa que nadie sabe porque la gracia que tiene una lista política la abuela se crea en la lista política no me diga que va a ser Julio César Rodríguez presidente de Chile por favor yo tendría de malo no 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 era un chiste no estás molestando Julio César Rodríguez no que lo voy a estar molestando imagínate cuando partió este noticiero competida con Julio César hoy día ya le ganamos lejos perdón ¿qué nombre ibas a decir? mira soy envidioso te voy a decir lo siguiente en la próxima elección yo creo que va a haber sorpresas por ejemplo creo que van a ser probablemente candidatos presidenciales Elisalde que también está acá y una sorpresa mayor aún creo que la actual presidenta del PPD del partido socialista Paulina Bodanovic yo te podría firmar yo te podría firmar que va a ser candidata presidencial y si los dos son socialistas es como que vaya Evelyn Matei y Caso seguramente seguramente tendrían que hacer una primaria ellos ¿cierto? y yo creo que lo más probable es que en esa primaria gane la actual presidenta del partido socialista pero espérame espérame pero Pamela si salimos a la calle y preguntamos quién es la Pamela Paulina Bodanovic la mitad de la gente es así del animador de Festival de Virginia ¿no? un copio con cariño me dicen que viene el lunes ¿no viene el lunes? yo opino lo mismo que tú pero yo quiero que tú dejes este video anotado anotado aquí porque yo te dije aquí lo dijo que Paulina Bodano va a ser candidata a la presidencia de la república justamente la gracia que tienes es que hoy día parece imposible pero en dos años más tú la vas a tener y vas a decir el lunes la voy a tener acá ah perfecto le preguntas le pregunto y tú eres amiga de ella son amigas habla no 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 como te decía yo cultivo enemigos me dedico a eso me dedico ah pero ¿puedo decirte algo más? sí por supuesto bueno es evidente que por la derecha van a llegar si es que no llega Carter ¿cierto? como decía van a llegar probablemente Evelyn y Kast Evelyn y Kast si quiere me tira la foto y sabes tú ¿quién va a ganar? ¿quién va a ganar? Evelyn ¿qué le va a pasar a Kast? ¿qué le va a pasar a Kast? esto es que la abuela se crea en la lista política no es lo que la abuela quiere es lo que la abuela cree que va a ocurrir y te lo dice acá como primicia ¿por qué? porque resulta que lo más probable o sea el trabajo de Evelyn consiste básicamente en llegar a la segunda vuelta en que quienes ganen en la primera vuelta sean Kast y Evelyn cuestión que exactamente va a votar por Evelyn pero está diciendo tienen que mandar a la abuela a Gile al ministerio de energía a solucionar el problema pero es que esto esto que te parece tan simple en este momento que lo estamos conversando no lo ha dicho ningún analista político yo creo que hoy si tú dices hoy ¿quién va a ser con un análisis político básico electoral? fíjate que yo creo que Kast cuando vio los resultados del 7 José Antonio Kast fue el único de Chile que dijo salimos para atrás porque es demasiado es demasiado es el peso sobre un político que tiene todas las posibilidades de ser el presidente de la república pero que lo obliga en esta situación constitucional además a hacer algo que le va a quitar el alma al partido republicano que es ponerse a favor de la constitución del cambio de constitución del cambio constitucional y eso lo sabe muy bien José Antonio Kast le va a quitar el alma lo va a alejar de la gente que hoy día lo apoya quiero decir una verdad uno pela a la Pamela Giles los pechugores dicen que hace show que el sector retinide todas las semanas yo he tenido está bien está bien la invito a Kato pero sabes que lo que acaba de decir es lo más clever que han dicho en este programa del día uno porque es es súper simple es súper simple pero sexto retiro sexto retiro sexto retiro sexto retiro oye edíteme esta parte villadísima porque lo que dijo es muy simple y muy concreto y no lo dijo cerca allí Mirko Macari Pepe Aouni ni uno de los otros pero claro porque todos han dicho la responsabilidad Evelyn Matei consiste en llegar viva a la segunda vuelta Evelyn Matei llega viva a la segunda vuelta y es presidenta de la República y estamos listos estamos listos y la pega de Kast la pega de Kast consiste acá ¿puedo hacer un llamado? sí por favor a ver me para la reunión ahí porque Pamela va a hacer un llamado por favor llegaron los carabineros se la quieren llevar detenida esperemos esperemos no saben la chichita con la que se está llorando Kast ya puedo no saben la chichita no dígalo usted dígalo usted ya ahí tiene su cámara Kast quiero decirte desde acá la abuela humildemente estamos nosotros acá con mi amigo mi nuevo mejor amigo del sexto retiro te quiero decir que no cometas el error que estás cometiendo lindo o sea si quieres comételo pero la abuela te lo advirtió no cometas el error de llevar adelante ese proyecto chanta chanfle de constitución que están haciendo entre los políticos todos de acuerdo espaldas a la gente que nadie les pidió perdón estoy hablando con Kast que nadie les pidió simple visito de entrada sin actas sin nada poniéndose de acuerdo ¿para qué? para conservar sus privilegios no te metas en eso Kast si no quieres perder el alma que te llevó a este treinta y tantos por ciento pero te hablo como ciudadano que vote y todo el otro proyecto que aparentemente si se hizo no a espaldas de la gente lo votamos lo rechazamos muchos porque nos parecía que era un pozo de divisiones y detenciones en mi opinión es que también se hizo espaldas de la gente ya pero entonces pero vamos a ir a un tercero o un tercer bailongo ya no pues nos quedamos con lo anterior no pues si me imagino que Boris lo único que quiere es firmar un papelito cualquier papelito el papelito que le traigan él quiere firmar un papelito para no ser recordado como un inepto sino que ser recordado como un inepto que firma un papelito entonces bueno va a tener que venir en otra ocasión porque esto va a parar algo pero le tenía justo esta última imagen que me hable del presidente Moritz al que usted dijo el público no te quiere y se dice se dice a ver se dice Pamela que ese video tuyo fue finalmente el que lo ayudó a conseguir la firma la gente no los bueno si así fuera bonita situación en la que lo puse ya primero que te dé las gracias pero que crees que va a pasar con él como está bueno yo creo que hoy día no es creyendo puedo ser de nuevo la señora que se cree opinóloga política yo creo que el problema que está planteado hoy día a nivel de la ciudadanía de esos que nadie escucha es el odio parido que le tienen a la clase política toda completa incluida la abuela incluida toda la clase política y yo creo que a partir de lo que ocurra con la constitución en diciembre que yo espero que se rechace y que creo que debe votarse en contra yo creo que se plantea un problema que nadie se atreve a decir que es el de si Boric va a poder terminar su periodo o no yo creo que hay yo creo que hay en el ambiente no es algo que yo desee por supuesto pero creo que hay en el ambiente una sensación de que no logra Boric construir gobernabilidad no logra construir paz social no logra construir gobernabilidad no logra administrar no logra hacer nada y eso es muy complejo señoras y señores la pizarra de la abuela estuvo aquí en Not Bus antes de despedirte quería pedirte un favor más porque te he visto yo no lo iba a pedir porque dije si tuviste oye como dice si tuviste es que estoy buscando la luz estoy buscando la luz porque por la operación que leí en los diarios y todo pero que me enseñara el movimiento de Naruto cuál es cómo es pero es que está difícil mira a ver ahí está quiero pillar hay una parte muy divertida que ya pasó en que le pego un conchazo a dos parlamentarios que se me atravesaron a ver pueden poner del comienzo pueden poner del comienzo el video esta cuestión es Nicolás con tomar vuelo a ver porque yo tengo que lograr volar mira mira ahí le voy a pegar un conchazo pero te está aplaudiendo le pegaste y me aplaude le pegué paz perdón mira lo haces tú lo importante lo importante es que tú tienes que tomar vuelo tú tienes que tomar vuelo de lejos lo más lejos que puedas y ahora entonces tienes que ir corriendo vamos con una cada una por un lugar no 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 tú porque si no no vas a poder volar no si yo te voy a acompañar tú yo voy a hacer vamos vamos a hacer el coaching el coaching de la Pamela ya entonces tú vamos corre corre apura 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 ahora lánzate vuela vuela vuelta pero pasa señoras y señores la gran Pamela Giles estuvo con nosotros que chau mira centro retiro centro retiro centro retiro chau 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 chau